Bienvenidos al canal Richie Italia Ciao ragazzi, bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión amigos estamos dibujando el mismo Mercedes que dibujé hace días en el canal pero en el otro video lo hice de la parte frontal ahora vamos a ver como se vería este proyecto de perfil me voy a ayudar aquí con esta regla para hacer lo que son los círculos de la llanta para que me queden más perfectos ya que como el auto está de perfil pues las llantas son un círculo perfectos entonces en caso de que no tengas este tipo de regla te puedes ayudar ya con lo que es una tapa de refresco o algo por el estilo o también un compás lo que se hace principalmente es medir las llantas que tiene de distancia el auto para saber el largo por eso es que los dibujos te quedan mucho mejor cuando tomas medidas o referencias entonces uno lo que hace es que mira por ejemplo la goma delantera hasta la goma trasera cuantas veces se repite la medida de la llanta entonces esa cantidad de veces es que se van a repetir igualmente la altura del vehículo se puede encontrar de esta forma mirando cuantas veces se repite hacia arriba y bueno yo primero lo voy a hacer una forma así media básica al dibujo para que se vea un poquito normal el auto y ya luego lo voy a ir modificando para que ustedes vean como va quedando el proyecto el objetivo de este dibujo es que puedan ver de una manera fluida como yo voy transformando este vehículo y bueno como ven ahí saco esta línea desde la goma delantera y vendría siendo esa misma línea la del parabrisas porque sale desde ahí debajo la línea del parabrisas bueno porque cuando yo veo la imagen original me doy cuenta de que ese parabrisas o sea el frontal termina ahí o sea sale la línea desde abajo de la llanta hacia arriba y eso uno lo hace analizando la imagen por eso imagínate que tú esa parte frontal la haces un poquito más para adelante o un poquito más para atrás ya tu dibujo se va a ver deforme incluso la goma trasera te va a servir de referencia para ver donde termina el parabrisas trasero o sea el cristal de atrás y el cristal de adelante pues yo me guío dependiendo de la goma de adelante entonces todo este tipo de cosas yo la miro en la imagen original o sea la imagen original yo primero me detengo un momento antes de yo hacer el dibujo yo me detengo a analizar lo que yo voy haciendo mal o lo que yo debería hacer etc por ejemplo en este caso las llantas yo las voy a hacer más grandes porque me salieron muy pequeñas pero la medida ya es correcta o sea la distancia que tiene una llanta de la otra ya es la medida correcta la distancia de los parabrisas ya tiene una medida correcta ahora bien ¿qué le vamos a corregir a este dibujo? la altura del capó está muy alta entonces todo eso yo lo voy comparando con mi dibujo original o sea con la imagen original y voy determinando lo que hacer y que no hacer también la parte del bumper trasero yo lo calculo también con el ancho de la llanta veo cuánto tiene hacia atrás y hacia adelante y todo eso yo voy a tratar de hacer un tutorial un poquito más fácil de comprender para que usted pueda ver de manera detallada a qué me refiero porque yo sé que hay muchos suscriptores nuevos o personas que no están suscritas a mi canal pero que aún así ven mis videos y a veces quieren ver algo un poquito más concreto porque yo le voy a ser sincero ya en la mente mía yo tengo casi todas las medidas que necesito o sea ya yo como que sé lo que tengo que hacer por ejemplo ya en este carro sé que tengo que anchar las llantas hacerlas un poco más grandes y la capota de arriba pues las reduje ¿por qué? porque tenía un aspecto un poco deformado inmediatamente ahora ya corregí eso pues ya el auto se va viendo mucho más mejor mucho más bonito y este carro como pueden ver todavía no tiene nada tuning ahora le vamos a meter el estilo tuning que le vamos a poner el white body o sea el body kits para que se vea así como todo alterado todo fuerte todo robusto y para esto se le vamos a dar este estilo y muchos se preguntarán bueno pero si una imagen original no tiene este tipo de estilo ¿cómo yo puedo hacer para yo darle este estilo a mi dibujo porque la imagen original no está así? bueno pues usted puede hacer lo siguiente puede imaginarse su propio estilo como a veces hago yo que me invento mi propio estilo y si veo que algo no está quedando bien pues busco una imagen como referencia para yo guiarme y ver cómo sería la proporción y todo eso o de lo contrario usted puede buscar otra imagen que no tenga nada que ver con el carro que usted está haciendo y simplemente le copia el estilo y se lo adapta a su dibujo esto es muy bueno porque ayuda mucho a la creatividad para uno diseñar y crear cosas y en verdad miren qué diferencia se ve o sea el carro ya está cogiendo un estilo como así como de tuning bien agresivo y hace unos minutos atrás el auto se veía así como todo normalito aquí le vamos a poner este increíble alerón el auto existe en la vida real la persona me pidió que le dibujara el body kits y todo eso como lo expliqué en el video de la vista frontal porque este carro lo van a hacer realidad entonces su objetivo es ser un auto de drift y cuando esté listo en la vida real pues lógicamente le voy a pasar un videíto para que ustedes lo vean y puedan apreciar el increíble trabajo bueno espero que se suscriban al canal compartan este video y esperen pronto este tutorial me voy a enfocar en ayudarlos a que aprendan a dibujar autos al 100% manito arriba y espero que te haya gustado